Bienvenidos a las publicaciones de Asarge02 Aquí les voy a mostrar como las piezas son desmontables y también se pueden llegar a volver a montar Aquí tiene otro vehículo de Batman El principal vehículo se puede notar tiene un misil que al oprimir el botón sale disparado Espero su oferta y no olviden checar mis demás publicaciones Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!